...de acción grave, ¿no? Grave porque la verdad que alguien se ensucie después, ¿no? Porque alguien no tuvo la responsabilidad que le atañe, que es recoger lo que deja su perrito, pues bueno, yo creo que en ese caso sí que hay que fijarse un poco, ¿no? Y también pensar, sobre todo, pensar en los demás, ¿no? Que nadie tiene la culpa de esto. María, en esta nueva ordenanza se le quiere dar así como una nueva cara a Ferrol los grafitis también son motela de vuestra lucha, ¿qué es? Sí, sí, efectivamente, y aquí pasa igual que con los vertederos incontrolados, ¿no? Hay puntos donde realmente siempre, por mucho que los vayas a limpiar, porque tenemos la máquina limpia grafitis que, bueno, que se usa con normalidad, pero siempre tiende a ir a los mismos puntos, ¿no? Bueno, sabemos el tema de la cruz de Amboaje, que ahora mismo está de color fucsia, absolutamente, y que, bueno, aunque aún se limpió recientemente, pues no dura nada limpia, enseguida vuelven a las pintadas y todo esto, y hay sitios esos, recurrentes, ¿no? El palco del cantón, el palco de la música, también es un sitio con muchísimas pintadas. En el Inferniño, pues también hay diversas zonas donde todo el mundo, pues se tiende a, no sé, no sé por qué es recurrente, pero es así, y realmente, bueno, pues creo que es algo que afea mucho, y que deberíamos intentar corregir, y que si a lo mejor, pues hay, porque esas pintadas, yo creo que lo que tratan es de hacer eso, de menoscabar justamente el mobiliario, ¿no? Hay otros grafitis que intentan ser arte, y que a lo mejor, bueno, bien reconducidos, y por ejemplo, ahí tenemos la idea de en el mercado de la Madalena, ¿no?, que está lleno ahora mismo, pero de esos grafitis, digamos, que atentan al mobiliario, bueno, reconducirlos y hacer un poco de arte, pero de los grafitis estos que hace la gente, que los hace bien, y que son bonitos, y que da gusto verlos, ¿no? Reconducir ahí un poco esa situación, porque vemos que el otro, pues, es difícilmente dominable en el sentido de eso, de que son recurrentes los sitios, y es difícil, ¿no?, pues parece que coger a la persona en el momento que está haciéndose a todo vandálico, y la verdad es que yo creo que, por un lado, es una labor de la policía, ¿no?, y por otro, bueno, nosotros tendremos que seguir limpiándolos, e insistir en que, bueno, que no se deben hacer, ¿no? María, ya para terminar, los ferranos, ¿cómo crees que van a asumir esta nueva ordenanza? Porque, por ejemplo, con el tema del punto limpio, pues, parece que ha ido bien, se ha envolgado bastante, ¿qué harán con esta nueva ordenanza de limpieza? Pues yo creo que, la verdad, pues habrá un periodo de adaptación, me imagino, ¿no?, y sobre todo eso, pues habrá que informar, porque puede existir cierto desconocimiento, ¿no?, en un principio, pero así como en el punto limpio ha funcionado de maravilla, hay casi 5.000 usuarios, creo, o alrededor de 5.000 usuarios a día de hoy, pues que han llevado asiduamente esos residuos, y de hecho hemos querido desde la concejalía premiarlos, ¿no?, y hemos repartido unos ecocubos, precisamente para la gente que ya estaba, pues, estaba inscrita en ese servicio del punto limpio, y eso como forma de incentivar, ¿no?, el uso del mismo y además, pues, como premio a los usuarios, yo creo que se llevará bien, yo creo que, hombre, todos haremos un esfuerzo, ¿no?, desde la concejalía, también, poniendo a disposición más medios, pero yo creo que los ciudadanos, en general, todo esto, yo creo que lo ven positivo, y la verdad, yo creo que están deseando que el resto también haga lo mismo, ¿no?, o sea, pues, así como la gente recicla, o todo el mundo tiende a reciclar, los que lo hacemos queremos que el resto, pues, sigan, ¿no?, sigan esos pasos, porque yo creo que es bueno para todos, ¿no? María López, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros. Y ustedes ya lo saben, hay que hacer caso de esta nueva ordenanza de limpieza para mantener ferro limpio. Les esperamos aquí mañana en Espacio Abierto.